Hola Nico, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y vos? No, tranquilo. Bueno, muchas gracias por permitir este contacto y bienvenido después de muchísimos años a la página bodegra. Bueno viejo, gracias, un placer como siempre. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va llevando la cuarentena? Bien, bien, ya pasó mucho tiempo y por suerte la seguimos llevando bien. Ahí en México empezó mucho más tarde que en Argentina, ¿no? Bueno, nunca fue obligatoria, como ves en Argentina, pero se empezó a tornar serio al mismo momento o una semana después que en Argentina sin llegar a ser obligatoria. ¿Qué actividades estás haciendo, además de, me imagino, de entrenar, pero ¿qué otras actividades haces para no volver? Bueno, tengo el día bastante bien ocupado entre los entrenamientos y el colegio de mis hijos. Con esas dos actividades y las comidas estamos bastante ocupados y nos mantenemos, por así decir, con la rutina que veníamos acostumbrados a hacer. ¿Qué serie, película, videojuego, papá, le recomendás a la gente? Bueno, hace rato que dejé los videojuegos. Ahora estoy enganchado con, ¿cómo se llama? De OA, OA. Es una serie bastante interesante. La empezamos a ver ahora, es cortita, son dos temporadas y me parece bastante buena. ¿Con qué jugador que hayas compartido planteles en Godoy Cruz no pasarías esta cuarentena? ¿Con qué jugador no pasaría la cuarentena? Qué pregunta jodida. No, es que estuve cuatro años y en los cuatro años estuve grandísimos planteles. No se me ocurre ninguno, no se me ocurre ninguno con el que la pasé mal. Bueno, hablando de Godoy Cruz, ¿cómo sea tu llegada al club? Bueno, cuando yo decido irme de River, lo hago sin saber a dónde voy a ir. Y estuve un mes, creo que estuve un mes, 20 días entrenando solo. Y antes de que cierre el libro de pases, con algunas ofertas sobre la mesa que me dio mi representante, lo que más me sedujo fue ir a Godoy Cruz. Sinceramente, sin conocer mucho el club ni la provincia, porque nunca me había ido de Buenos Aires, me sedujo mucho la actualidad que estaba pasando en ese momento el club. Y por sobre todas las cosas que tenía muchísimos ex compañeros y amigos dentro del plantel. Y entonces fue todo lo que necesitaba en ese momento. ¿Por qué crees que no pudiste explotar tal vez en River? Nunca me paré a pensarlo, o si me paré a pensarlo no le di mucha importancia. El fútbol es así, yo trato de quedarme siempre con lo positivo. No vale nada buscar excusas, no cedió. Tuve mi momento bueno, por suerte. Jugué bastante, participé bastante, pude salir campeón. Participé muchísimo en mis primeros tiempos, fueron muy buenos. Y bueno, después no fue tan bueno, me tocó salir, pero no me reprocho nada. No tengo malos recuerdos sobre mi estaría en River. ¿Te hubiese gustado en algún momento volver por una revancha? No, 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 porque no lo siento, a ver, no siento que le deba nada a nadie a ningún club. Si regreso, o si se da la posibilidad de regresar a algún club, es para tener una experiencia nueva, no siento que tener ninguna revancha en ningún lado. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del club y de la provincia? Bueno, el grupo humano que había, impresionante, impresionante. De todo me puedo parar a hablar ahora, de la provincia también, en la cual me sentí muy cómodo y fui muy feliz, pero lo que más me sorprendió fue el grupo, que era lo que yo necesitaba en ese momento, era volver a sentirme cómodo en un equipo, en un plantel, más allá de jugar o no, porque yo no comencé jugando, tuve que esperar mi momento, pero había un plantel muy bueno, muy rico en lo humano y también en lo futbolístico, ¿no? Teníamos un equipazo que venía de pelear el torneo antes de que yo llegue y después ingresamos a las copas, pero me quedo con el grupo humano, con la calidad humana que había en ese plantel. Sí, justamente cuando ahí llega el Polilla, ¿no? ¿Te ganás la titularidad en los principios de 2011? Sí, quizás unos partidos antes, porque se da la desgracia de la lesión del Pato Curbelo, que se dio tres, cuatro fechas antes de finalizar el torneo con el Turco Azar. Después con el Polilla me afirmé y bueno, ya me quedé jugando. Bueno, justamente te tocó marcar uno de los goles más importantes de la historia del club, que fue para darle la primera victoria en Libertadores. ¿Eras consciente en el momento del gol que habías marcado, de lo que significaba para el club? No, no, para nada, para nada. Sí consciente del gol, de lo que valía ese gol en ese partido. Porque, por cómo estaba el estadio, por cómo estábamos nosotros, porque ese partido nosotros sentimos que estábamos jugando muy bien y nos lo habían empatado. Y bueno, llegó ese momento del gol que fue increíble y que se gritó en todo de Mendoza, creo, porque la gente es consciente, más allá de ser o no hincha de Godiclub, de lo que estábamos haciendo en ese momento, ¿no? Para la provincia y para el club, que era la primera participación en el torneo internacional que es tan grande como la Libertadores. Pero bueno, en ese momento no lo pensás, no te das cuenta después. ¿Y qué pensás que le faltó para...? Le tocó, obviamente, el grupo de la muerte, pero hasta la tercera fecha creo que iba a puntero, ¿qué le faltó para que sea el segundo puesto? Bueno, experiencia. Sin ninguna duda, experiencia. Yo creo que calidad tenía de sobre ese equipo, teníamos un equipazo, pero nos faltaba a todos experiencia de cómo se juega la Copa, de cómo se juega de visitante, de cómo se juega ante grandes equipos con experiencia, como por ejemplo Peñarol, que nosotros a Peñarol, ahora recordando así rápido en nuestra cancha, salimos a jugarle de igual a igual, sin tener en cuenta quién enfrentábamos, y bueno, nos dimos un golpazo, porque habíamos arrancado muy bien la primera fase de la Copa Libertadores hasta que perdimos con ellos, de local. Creo que esos tres puntos que perdimos de local son los que nos costaron la clasificación a octavos, así que se lo doy a la experiencia, a la poca experiencia que teníamos todos. ¿Cómo definirías a ese equipo, el Polilla? Algunos en Mendoza dicen que es uno de los mejores entrenadores que tuvo el club en la historia. Mira, el Polilla continuó lo que estaba haciendo el Turco, porque yo lo que sentí de raro en ese equipo era que ese equipo se divertía en la cancha, se divertía, jugaban jugaban todos para adelante, parecían que jugaban en la esquina en la esquina de la casa, en la plaza, en el barrio, porque se divertían, pateaban todos al arco, hacían todos los goles de afuera del área, era una cosa increíble, y cuando viene el Polilla, se nos va, si mal no recuerdo, se nos va el Gato Ramírez, y sin embargo seguimos jugando, seguimos jugando muy bien, muy bien, ganando, peleando, peleando el torneo, peleando el torneo, porque la verdad es que lo peleamos, hasta, hasta que sufrimos varios traspies, entre ellos el partido con Banfield, y, y para mí jugábamos, jugábamos bien como jugábamos con el turco, no, más allá de alguna que otra diferencia, el equipo, como te dije, se divertía, se divertía de igual manera, y por eso era que, nos siguió yendo bien. Justamente, Banfield, ¿cómo viviste personalmente ese partido dentro de la cancha? Bueno, increíble, increíble, porque fue, la, la única, muchas veces nosotros nos quejábamos los futbolistas, pero, esta fue la única vez que, que pudimos confirmar que, que nos habían metido la mano en, en el bolsillo, lo confirmamos un año después, porque nos lo confirmó, sin darse cuenta el propio árbitro, pero, pero, pero bueno, ¿qué va a ser? Nosotros dimos todo, cuando, vos das todo, y entregás todo en el fútbol, si después, te sacan algo, como nos sacaron a nosotros, obviamente que duele, pero, no podés hacer nada, nosotros no podíamos hacer nada, ese día, si, por más que, que cobren el gol del Pipa, o que cobren el penal contra, contra el Chino Navarro, después te lo hacen empatar, o sea, ese partido, no teníamos que ganarlo, quedó esa espina, de a ver qué pasaba, si, si ganábamos ese partido, pero bueno, ya está, ya pasó, quedó en el pasado. ¿La Berni se los admitió en privado? No, 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 no lo admitió, sería un error, garrafal, pero, pero nos regaló un partido, la Berni la próxima vez que nos volvió a dirigir, un año después, nos regaló un partido, contra Belgrano, que, jugó para nosotros, sin, o sea, sin nosotros pedírselo, fue obvio, así que, por haber dirigido así, me dio a entender que nos había robado un año antes, así que, ya está, quedó en el pasado. Pensás, bueno, igual justamente que, que fue mandado, que fue adrede, porque Villar también ese partido termina, y dice, que no les convenía que gode cruzar la campeona en ese torneo. Es algo que nunca vamos a saber, y que tampoco vale la pena, y en ese momento, había muchísima bronca, pero no íbamos a saberlo nunca, no íbamos a saberlo nunca. A mí me dio muchísima bronca, como te dije, un año después, confirmarlo, confirmarlo, porque si él venía a dirigir un partido normal, bueno, vaya y pase, ya está, seguía de la bronca, pero nos regaló un partido, entonces me confirmó que un año anterior, me lo había sacado. Así que, bueno, qué va a ser, son las cosas que tiene el fútbol. ¿Te pasó ya después en Racing o en Monterrey, que te roben un partido así? No, nunca, 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 mirá que nosotros, los futbolistas, los técnicos, todos nos quejamos, de alguna que otra cosa, pero así, algo como eso, no, no me pasó nunca en mi vida, uno puede quejarse de errores, pero, pero la realidad es que siempre, el error puede estar, es humano, pero ya, confirmar algo así, no, no me había pasado nunca, es la única vez en mi vida. ¿Sentís que formaste una dupla importante con Sirali? ¿La considerás como una de las mejores que formaste? Sí, la mejor, con la que más cómodo me sentí, porque bueno, con el Luso, nos conocemos de chicos, salimos juntos, mamamos las mismas inferiores, y, debutamos prácticamente juntos, y bueno, después el fútbol nos volvió a reencontrar, en Godoy Cruz, por varios años, no sé si que, que sí, con él es con el que más cómodo me sentí. ¿Pero llevarías para México? Al Oso, a cualquier lado, y sí. ¿Quién fue el mejor jugador de Godoy Cruz? El que más te sorprendió en los entrenamientos, por la calidad que tenía. Sí, David, David, el gato, el gato, el gato yo no lo conocía, tanto, como cuando lo, lo vi, personalmente, ahí en vivo, como compañero, ese David tenía todo, bueno, fue el David que después se fue a Vélez, ¿no? Tenía todo, tenía todo, no le faltaba nada. Él explotó de grande, nos sorprendió a todos, y, y bueno, sí, sí, es el jugador que más me sorprendió. ¿Te sentís un referente hoy, vos? ¿Referente? No, no, bueno, a ver, yo viví cuatro años, en el fútbol de hoy no es tan fácil estar cuatro años ligado a un club, yo fui muy feliz ahí, me sentí muy importante, más que nada en mi último campeonato, creo que ese plantel la tuvo brava, la tuvo brava, y, y a mí, con, bueno, a ver, no nos vamos a poner en, en el lote de los referentes, pero, hubo muchos jugadores que, que tuvimos que hacernos cargo de ese, de ese mal momento, y, 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 y bancarla, y, y salió bien, salió bien, salió bien, ese último gran recuerdo que tengo de Bodecruz, es hermoso, y, no sé si llamarme referente, pero bueno, sí que me sentí importante. ¿Pensaste, porque la tenía muy complicada, Bodecruz, pensaste que, que se iban, que necesitaban un verdadero milagro, cuando arrancamos, y cuando vino Jorge, que, personalmente no lo conocía, cuando vi la pretemporada que hicimos, dije, o bueno, personalmente, y, no se lo dije a nadie, este era un pensamiento mío, muy privado, o nos vamos al descenso, o, o peleamos el campeonato, y bueno, peleamos el campeonato, peleamos el campeonato, y nos salvamos por un punto, del descenso. Jorge me cambió la cabeza, como jugador, fue el primer técnico, que me abrió la cabeza, que me hizo ver el fútbol de otra manera, y, y que fue lo mejor que nos pudo pasar, en ese momento, en Bodecruz, para poder salvarnos del descenso. ¿Qué tiene Almirón, o qué tuvo en ese momento con vos, que no tuvo el reto? Bueno, Jorge, fue el primer técnico, que, que me hizo entender, el porqué, de cada, de cada decisión, que tomaban en la cancha, es el primer técnico, que por ahí, enseñaba, más que dirigir, él quería que el jugador, entendiera lo que se le estaba pidiendo, entendiera el porqué, de cómo jugábamos, no, no dirigía con soberbia, no pedía las cosas, porque él era el técnico, el técnico, sabíamos que era él, y que él tomaba las decisiones, pero, él, él quería enseñar, yo, pude entender lo que él, lo que él quería, y bueno, cuando, cuando todo finalizó, de manera feliz, que pudimos salvarnos del descenso, obviamente que todo se valora un poco más, por suerte, pudimos salvarnos del descenso, y, y a todos nosotros, y creo que a la gente de Ode Cruz, nos quedó un gran recuerdo de él. No sé si seguiste su, su campaña como técnico, que le fue muy bien en la NUS, quizás no tanto a San Lorenzo, pensás que la prensa lo criticó por demás, cuando estaba en el ciclón, porque no se le hagan los resultados, y lo echaban todos los fines de semana. Y, no, es muy difícil, porque, hay que estar adentro, para saber, bien, no, uno no puede hablar desde afuera, yo puedo hablar de él, como técnico, como cuando lo tuve yo, en Ode Cruz, a mí, para mí es, el más grande de todos, estoy de acuerdo, o estaba de acuerdo en todo, en todo lo que decía, en todo lo que hablaba, en cada decisión que tomaba, mirá que yo he discutido con él, porque él también lo permitía, siempre con respeto, entonces, yo, la verdad es que, errores puede tener cualquiera, pero, la manera que tiene de manejarse, Jorge, a mí me encantaba, dicho, después del paso en Ode Cruz, no lo pude cruzar nunca más, no sé si habrá cambiado hoy, si habrá evolucionado, seguramente sí, por, me imagino como es su manera de ser, pero no sé qué le pudo haber pasado, en los otros clubes, a mí, como técnico, me encanta. ¿Con qué te quedás, de tu paso por Ode Cruz, si te tenés que quedar con alguien? Es que, mi paso por Ode Cruz, no solamente fue el paso por el club, fue también por, por la provincia, por Mendoza, el combo fue perfecto, el combo de, de lo deportivo con, con la vida personal, fue perfecto, eh, tengo los mejores recuerdos, jugándome de Cruz, y, en Mendoza, estando en Mendoza, nació mi hijo, mi hijo más grande, es mendocino, estando en Mendoza, me casé, al día de hoy, tengo muchísimos amigos, mendocinos, que nada tienen que ver con el fútbol, eh, entonces ese combo fue, fue perfecto. ¿Cómo sea tu salida del club? Bueno, se me termina el contrato, eh, con muy buena relación, de siempre con, con Manzur, eh, el, el, el quería que me quede, pero entendió, y no puso trabas, por más que yo quedara libre, no, no tuvimos discusiones para, para que yo pueda seguir adelante, y, y, y pudiera en ese momento, ir a Racing, eh, yo, le hice entender también en su momento, que, para quedarme, no le iba a pedir estupideces, entonces, no quería sentarme, a hablar con él, pero él me entendió, al día de hoy, seguimos teniendo muy buena relación, sin tener que hablarnos siempre, simplemente nos mandamos mensajes, por, por, por conocidos, y, y bueno, eh, yo seguí adelante, pasé a Racing, y, y creo que fue una buena decisión. ¿Te quiso alguien más, además de Racing? eh, ahora no me acuerdo, ahora sinceramente, no me acuerdo, eh, pero, no, si te digo, te miento, no lo recuerdo, porque yo cuando, cuando, voy a Racing, yo estoy entrenando, en Godoy Cruz, no me acuerdo, cómo eran las fechas, pero ya habíamos regresado, de las vacaciones, ya habíamos regresado, de las vacaciones, y yo vuelvo a entrenar, a pesar de que, de que no tenía contrato, o de que sabía que me iba, eh, tenía ese permiso, para volver a entrenar, y, 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 lo de Racing sale de un día para el otro, cuando me llaman de Racing, al, al otro día, me voy a hacer la realización, así que no, no recuerdo si tuve otras, otras oportunidades en ese momento. Sacando, bueno, lo que me decías de Almirón, ¿con qué otro DT de Godoy Cruz, te quedarías, si tuvieras que elegir uno? ¿Con qué otro técnico, que tú en Godoy Cruz? Sí. Con el Polilla, el Polilla, el Polilla, eh, bueno, en el Polilla, también hicimos una, una muy buena relación, fue un año, muy intenso, que vivimos en Godoy Cruz, donde alternamos buenas, y malas, eh, pero las malas terminaron siendo buenas, porque el segundo torneo del Polilla, donde, donde fuimos muy irregulares, lo terminamos coronando, en, en Rafaela, con, con la clasificación en la Copa, ¿no? Con la clasificación en la Copa, y, y se nos venía complicando, se nos venía complicando, y tuvimos que ganarlo allá. Así que ese año fue muy intenso, vivimos cosas muy buenas, y, y también hicimos una, una muy buena relación, eh, en lo humano con el Polilla, en ese año. ¿Te acordás de alguna anécdota del Polilla, porque era un personaje? Sí, sí, a ver, hubo varias, pero, la, 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 la que por ahí recuerdo siempre con el Osa Sigali, es que, bueno, al Polilla lo cargaban ya, desde siempre, que, que se parecía al Puma Rodríguez. Entonces, un día estábamos escuchando, la música en un parlante, estábamos escuchando cualquier música, y, y el Oso, el Oso Sigali me pide el parlante, para, para pasar la música, y le, no me olvido más que estaba, el Polilla, atrás el Oso, y atrás estaba yo. Entonces, le paso el parlante al Oso, pero antes de pasárselo, le cambio el tema, y le pongo el Polilla, le pongo la canción de, del Puma Rodríguez, tan 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 tan, entonces, cuando el Oso agarra, cuando el Oso agarra al parlante, empieza a sonar la música, tan 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 tan, y el Oso se queda así, y el Polilla se da vuelta, y dice, ah, bueno, Sigali, eso me acuerdo, siempre nos reímos con el Oso, el Oso se quedó helado, ¿el grupo era de mandarse así, muchas jodas, eso? Sí, sí, aparte había cada personaje, Roberto Russo, el Loco Ibáñez, Isra, a ver, todos, me pongo a recordar ahora, todos, todos tenían su, su personaje adentro, todo, era un grupo impresionante, mirá, en toda mi carrera, no es fácil que se armen grupos como los que se armaban ahí en Godoy Cruz, no me preguntes por qué, no sé, ahí en Godoy Cruz nos juntábamos a comer asado todas las semanas, los pibes, bueno, yo no fui nunca, pero los pibes iban a, a ir a pescar, no sé a dónde, era todas las semanas había una juntada, cosa que no se da en todos lados, es muy difícil, y bueno, eso es un, para mí es una ventaja que tiene, que tiene Godoy Cruz, es un plus, que la provincia te acompañe para que los planteles puedan formar a esos grupos, es una ventaja. ¿Quién era el más jodón y el más calentón de ese grupo? ¿El más jodón? Bueno, Roberto, sí, Roberto Russo, Roberto era un personaje, Roberto era, era el personaje del equipo, y aparte, me pasa que me queda difícil porque estuve cuatro años, porque yo en los cuatro años también fueron varios compañeros, y más calentón, ¿quién era más calentón? Había un equipo sano ahí, un equipo bastante sano. ¿Alguno quizá que... Calentón, calentón, no sé, a ver, yo qué sé, no se me ocurre ninguno, así calentón, de que se enojara porque lo cargaron, no, no se fastidaba nadie. No, no me acuerdo, la verdad que no, no sabía decirte si hay algún calentón, si se enojara. ¿A vos te hicieron alguna de esas que te calentaste? No, 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 a ver, esto era de todos los días, no era que pasara una maldad o alguna chicaneada una vez, de vez en cuando, una vez por semana, era de todos los días. Si me pongo a pensar bien, hasta los colaboradores, los colaboradores, los colaboradores del club son todos unos fenómenos, el chino, el seguridad, al chino lo volvíamos, lo hago, ahí está, el chino, el chino se calentaba, pero le gustaba, el chino se calentaba, pero a él le encantaba, a él le encantaba que lo molesten, pero un fenómeno, mirá, mirá, toda la gente que estaba ahí alrededor nuestro, si faltaba uno, no hubiera sido lo mismo, y el chino, vos decís, el chino es el seguridad, que por ahí no tendría que tener esa relación, o uno, puede pensar que no puede tener esa relación, pero el chino era uno más de nosotros, así que, es una persona que, la verdad, lo extraño mucho, lo extraño mucho porque sumaba muchísimo también en el grupo. Si tuvieras que armar un equipo de fútbol 5, es medio difícil porque tendrías que dejar afuera mucho, pero de eso te lo de cruz. Bueno, te voy a armar un equipo de fútbol 5, la voy a hacer fácil, no me voy a poner a mí, y no voy a poner amigos, porque si no, si te pongo amigos la hago fácil. Te voy a elegir, fútbol 5, Ariel Rojas, Carlitos Sánchez, David Ramírez, el Pipa Villar, y el Tito Ramírez. Con ese equipo. Sin arquero, sin arquero, porque no puedo elegir entre mis dos hermanos, ni el Seba, ni el Loque Valle, no voy a elegir entre ellos dos. Van rotando. No voy a elegir entre ellos dos, así que vamos sin arquero, que se rote. ¿Volverías a Godoy Cruz en algún momento? Sí, 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 mirá, creo que donde, esto es algo que dicen varios, y yo también pienso lo mismo, donde uno fue feliz, es fácil volver, y yo en Godoy Cruz fui muy feliz, así que si en el día de mañana a mí se me presenta la oportunidad de volver, y no me va a costar mucho tomar la decisión. Pero bueno, se verá. El fútbol es muy cambiante cada seis meses, más ahora, con toda esta pandemia y toda esta locura que estamos viviendo. Yo ahora tengo un año más de contrato acá en el club, así que después de un año no sé qué puede llegar a pasar. Si sigo acá, si me vuelvo a Argentina, seguir jugando, ¿qué va a seguir jugando? Me empiezan a preguntar por el retiro, yo me siento bien, así que voy a seguir jugando y bueno, ahí veremos. ¿Y en algún momento quisieron, te llamó Pepe? No, 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 personalmente yo no hablé nunca con Pepe. Sí habló con mi representante, pero creo que no. A ver, con Pepe Manzul teníamos una relación que, o por lo menos es lo que me hizo sentir él a mí, que tengo las puertas abiertas del club. obviamente yo no me voy a aprovechar nunca de eso, no me voy a aprovechar nunca de eso y sé que tengo que hablarlo con él, pero sé que quedó muy buena relación y si el día de mañana él necesita o me quiere, bueno, no dudará en llamarme. si te tenés que quedar con un solo gol. Qué pregunta, pero no tengo ninguna duda el de la Libertadores. ¿el mejor partido individual? ¿el mejor partido en modo de cruz? no sé no sé en lo individual pero te voy a elegir el que más satisfacción me dio jugar fue el último, el último, el el que nos dio la salvación que fue el de Racing en cancha nuestra. Ese fue el partido que más disfruté jugar. ¿Ahí ya sabías que te ibas? No, 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 ahí no, ahí no, ahí sabía que terminaba mi contrato pero no tenía ninguna posibilidad en ese momento. ¿Qué fue lo más loco que te pasó jugando en modo de cruz? Lo más loco que me pasó jugando en modo de cruz? Bueno, no sé si loco, no sé si llamarle loco pero yo estuve el el año anterior a irme de Bodecruz yo se me había terminado el contrato y y no me manejé bien, no me manejé bien, no con Bodecruz sino que no me manejé bien con mi carrera y y esto de que te hablo de la buena relación que tengo con con Manzur que Manzur me abrió las puertas al último momento y me dejó regresar cuando yo no había conseguido no había conseguido el club no es que no había conseguido el club yo estaba esperando irme afuera y y nunca llegó entonces me volvió a abrir las puertas y bueno, obviamente yo comencé de atrás estaba Martín Palermo técnico y comencé de muy 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 de atrás ese semestre creo que jugué dos partidos y porque se lesionaron todos o era no sé faltaban un montón de jugadores y yo nunca me quejé entendí la la decisión de Martín así que ese semestre sin sin decir que la pasé mal porque no jugué ese semestre fue bueno, fue raro fue raro porque no no estaba acostumbrado yo a no jugar o a esperar de afuera o ni de afuera porque no a veces casi siempre no concentraba pero bueno ese semestre fue el nacimiento de mi hijo en Mendoza y pude dedicarle ese tiempo que no que no lo tenía en el fútbol a él y a mi familia a mi mujer entonces eso fue no sé si loco pero sí fue raro en mi carrera ¿y cómo cómo sintetizarías tu paso por Racing? ¿llegás se da el título? ¿jugaste tres años? ¿fuiste titular? positivo y feliz también muy diferente a lo que viví en Gode Cruz pero pero fue positivo y bueno fue fue no el club pero sí el el en Racing se me abrió la posibilidad para venir a este a este fútbol tan lindo como es el mexicano y a este club en el cual estoy muy contento es junto con Gode Cruz el club donde más jugué acá en Monterrey también estoy transitando el cuarto año como fue en Gode Cruz y bueno todo eso se me abrió por lo que viví obviamente en toda mi carrera pero pero no puedo negar que en el último tiempo en Racing se me abrieron puertas importantes como esta ¿es comparable la presión de jugar en Racing con River? es comparable sí sí hay mucha presión pero es en en muchas cosas es diferente River es un club que salís campeón y al otro día te presentaste y tenés que salir campeón de nuevo no no es como en Racing que no es esto no es un punto negativo en Racing sino que Racing la gente es muy agradecida es muy agradecida eso al jugador lo hace sentir muy bien y te da un tiempo más de respiro ese respiro River no te lo da ese respiro River se lo olvida enseguida y enseguida hay que salir a buscar el campeonato de nuevo por último preguntarte ¿por qué sentís que mejoraste tanto tu capacidad goleadora? bueno la confianza la confianza es fundamental en el jugador para hacer cualquier cosa para lograr cualquier cosa y yo acá en Monterrey empecé a patear penales se me presentó la oportunidad de patear penales me fue bien y noté que al empezar a hacer goles seguidos desde la vía de penal empecé a sumar muchísima confianza y bueno empecé a hacer goles de penal empecé a hacer muchos goles de cabeza que por ahí yo esperaba cada tanto o acostumbrado a sumar uno dos tres ya era mucho hacer tres goles en un campeonato de cabeza ahora se acrecentó muchísimo todo eso así que creo que porque empecé a patear penales sumé muchísima confianza y bueno fue todo de la mano ¿qué mensaje le querés dejar al hincha de Ode Cruz? bueno mensaje creo que eso ya lo saben porque cuando estuve allá siempre lo dije y cuando me fui también es un club tienen un club bárbaro tienen un club bárbaro yo fui muy feliz y creo que el 90 o 90 y pico de jugadores compañeros míos fueron igual de felices que yo no es fácil eso como te dije recién no es fácil que se armen esos grupos que se arman ahí no sé por qué estoy seguro que la provincia tiene que ver y y bueno yo por lo que veo desde afuera Ode Cruz cada tanto ahí está ahí en la pelea así que ojalá que algún día se les dé yo voy a estar peleando y y deseándoles los mejores deseos los mejores éxitos para que lo puedan lograr algún día bueno Nico ahora sí no te jodo más ya bastante te tuve muchas gracias por esta entrevista y te deseo lo mejor para lo que se te viene bueno papá te mando un abrazo grande dale abrazo que se te viene nos vemos